Mi nombre es Wilson Rodríguez, biólogo de la Universidad de Antioquia. Hago parte del equipo de flora del Instituto Sinchi. Estamos en este momento en un sitio muy especial de la chorrera, el Pedregal, donde los bosques son una conformación diferente porque están sobre la roca, entonces los suelos son muy pobres y la vegetación también es muy limitada. Realmente, digamos así, el despertar hacia el conocimiento de la naturaleza, el aprender, el estar en medio de esto tan fascinante fue, antes de iniciar biología, inicié ingeniería forestal. Entonces, ahí tuve la oportunidad como de acercarme al bosque y querer el bosque y luego pasé a ser biólogo botánico en la Antioquia. Realmente es una combinación bastante particular porque cuando disfruta uno las plantas, quiere conocerlas uno tanto en vivo como secas en el herbario, porque usted sabe que cambian de color, pero algunas familias en particular te permiten identificarlas más fácil cuando están secas en el herbario que cuando estás en campo, porque muchas veces los secados están en una tonalidad. Entonces, realmente, para ser uno botánico debe ser un complemento de campo y herbario. A pesar de que esto es bastante fascinante y le causa a uno mucha alegría y todo eso también tiene sus complicaciones y sus exigencias. Realmente uno acá tiene que ser muy cuidadoso con los alimentos, de alguna forma también hay que ser muy cuidadoso cuando se anda en el bosque. Muchas veces uno ve la planta y uno sale todo gomoso a cogerla, pero muchas veces no miras hacia el suelo que pueda haber una serpiente. Entonces, todo eso es muchas veces clave para que no tengas accidentes, mirar hacia arriba que de pronto no hayan palos secos, que en el momento en que vos movas un árbol te puedan caer. Son detalles, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque aquí hay que estar lo más sano posible mentalmente y físicamente. No son las condiciones que uno, digamoslo así, tiene en la ciudad. O sea que aquí se viene a disfrutar, pero también tiene una parte de sacrificio. No, difícil, difícil. De pronto las bebidas frías, pero... De resto creo que me adapto a la comida, me adapto pues como al lugar, lo que haya para comer se come. Pues el consejo es que definitivamente estamos en un país mega diverso, maravillas, todavía hay mucha cosa por explorar, muchas especies por encontrar. Pues yo el consejo mío sería que vengan a estos bosques y a todos los del país, porque hay bosques realmente que no se ha podido hacer realmente un inventario y que no se conocen las plantas que se hay en algunos sitios en particular, sea por condiciones geográficas o por condiciones de violencia. Todos estos trabajos botánicos realmente no serían posibles si no es con el acompañamiento de ellos, porque ellos son realmente los que conocen los caminos, los que conocen los bosques. De alguna manera también tienen mucho conocimiento de muchas plantas. Entonces realmente es como poder con ellos copenetrar como toda esa información que ellos tienen y la que uno tiene y combinarla. Realmente termina uno, como ustedes y anteriormente, como familia, que muchas veces ya cuando uno está 15 o 20 días y se va a ir, muchas veces es como una despedida. No, definitivamente los bosques amazónicos a nivel mundial son unos bosques estratégicos, no solamente por la conservación de la biodiversidad, sino también por la conservación del recurso hídrico. Es impresionante la cantidad de agua que pueden tener las plantas en su interior y cómo hay un ciclo del agua de las plantas a la atmósfera, a la lluvia, a los ríos. Realmente esto es... Pensaría yo que los últimos bosques que quedan con esta capacidad de conservar diversidad y de conservar toda la riqueza que realmente podemos encontrar aquí en estos bosques desde muchos grupos, briofitos, teridofitos, licofitos y angiospermas, obviamente, pero aquí hay una riqueza y que todavía, desafortunadamente, todavía nos falta conocer. Esto es apenas, digamoslo así, un abreboca de lo que hay en esta zona en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!